Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste Llegándote el corazón Y a ti no te importó ¿Por eso qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Creo advertí Que fue la última vez ya Déjate insistir Y quédate lejos sin mí Perdón pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón ¿Qué te da el derecho de querer regresar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en donde me rompiste en dos En donde me rompiste en dos En donde me rompiste en dos el corazón Y a ti no te importó Por eso qué haces aquí ¿Por eso qué haces aquí? ¿Qué dices? Dices que mejor de lejos Que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo en dos el respeto Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos el corazón Y a ti no te importó ¿Qué haces aquí?